Bienvenidos a la síntesis de Patcher 4.12 de League of Legends. Primero vamos a empezar con Buffs. Empezando con Ahri. La Q, Orbe del Engaño, pega más y cuesta menos mana. Ahora, el combo de Alistar cuesta menos mana y su ultimate absorbe más daño. La Cucaracha pega más con la Q pero sigue aplastada por los nerfs. ¡Fue eliminado! ¡Qué pena! ¡Fue eliminado! La Sanguinaria roba más vida. El escudo es menor pero dura más tiempo. ¡Uh! ¡13-13! ¿Qué? ¡Se supone! El saqueador de hilo ahora se arma con una BF Sword de 80 AD. Y cuesta más oro pero sigue siendo inútil. ¡Qué shusha! La Man of Moon se arma con un Pickaxe ahora y cuesta un poco más de oro. ¡Je! ¡Ja! ¡Meh! Ahora algunos Bugfixes que hicieron con algunos campeones. El autoataque de Caitlyn ya no golpea antes. Garen puede usar Hydra mientras gira. Quinn ahora marca bien a sus blancos y ya no salta a cualquier parte luego del asalto. Y Renga ahora dice todas sus líneas cuando consigue stacks de su collar. Además, la Q ya no aplica efectos de impactos dos veces. ¡La hueá buena hueón! Hay dos campeones nerfeados empezando con Caitlyn. La W tiene un cuota más largo. La E ahora ralentiza más pero dura menos tiempo. ¡Huea mala hueón! También nerfearon a mi campeón favorito, Lucien. Ahora, negro, no puede hacer lo que podía hacer antes. A Lucien le redujeron su stat de base y su rango. Ahora la E tampoco cuesta maná y su cooldown se reduce un segundo por cada ataque de su pasiva. Doble si pegas campeones. Yo creo que Lucien va a seguir siendo bueno, pero no tan OP como antes. Lo siento, Lucien. Te voy a extrañar. ¡Tamers de jungla! Ahora cuando presionen Tab verán el timer de los monstruos de jungla que han visto morir. ¡Nuevas skins! Mecha Aatrox y Mecha Malphite están listos para atacar tu billetera. ¡Lo demás no importa ninguna hueá! Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y compártelo en las redes sociales. ¡Gracias! Gracias por ver el video.